Es la economía para el modelo pironista, es como un vaso de cerveza. Tiene la parte amarilla y la parte blanca. La parte amarilla es el sector privado, la parte blanca es el sector público. Si yo tengo un vaso de cerveza sin la parte pública, vos me decís, no, parece un vaso de piso, todo amarillo. Si yo te doy un vaso de cerveza con todo blanco, vos me decís, tirá la de vuelta, pibe, esto es todo en puma. ¿Cuándo te tomás el vaso de cerveza? Bien y con ganas. ¿Cuándo es? Bien amarillo y la parte blanca, bien. Esta es la economía perdita. El sector público, bien, que es de puma y lo amarillo que es el sector público. Javier, mira, y quiero contar una infidencia, porque cuando veíamos recién las declaraciones de Guillermo Moreno, Javier dijo, es un buen economista o sabe de economía, dijiste. Sí, exactamente, o sea, vos podés no coincidir, o sea, yo no coincido en su pensamiento. Guillermo Moreno es un economista de tradición ricardiana. O sea, claramente yo no adhiero a esa tradición, digamos, porque yo soy austríaco. Pero, al margen de esa situación, yo no puedo negar que él sabe de economía. De hecho, los debates que yo he tenido con Guillermo Moreno son muy jugosos, porque... Sería muy interesante. Porque, ¿sabes qué es lo que tiene de interesante? Es que cuando vos te pones a discutir con tu modelo, él se pone en tu modelo y discute adentro de la lógica de tu modelo. Y, obviamente, es algo que yo también manejo regularmente, que me pongo en la lógica del modelo, del otro. Entonces, hemos tenido muy buenos debates ahí. De hecho, hay uno que dura como...